¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora nos encontramos para compartir un momento en la palabra, para reflexionar algunas cosas que nos hacen bien al espíritu y nos hace bien a nuestra sociedad. El famoso tango cambalache de Dillépolo describe perfectamente una sociedad que es siempre igual, ¿no? La escribió al principio de la mitad del siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI y podemos decir que se repite exactamente igual. Donde todo es lo mismo, todo es igual, una moral, una vida relativa llevamos nosotros, da todo igual, todo es igual, lo mismo un burro que un gran profesor dice entre otras cosas Dillépolo en ese tango cambalache. En nuestra sociedad se dan mezcladas las cosas, ¿no? Vivimos mezclado lo bueno, lo malo, lo regular. ¿Y por qué los que creemos, los que tenemos fe, o los otros que no creen, dice por qué Dios, si tiene tanto poder, no hace que todo sea bueno? Lo podría hacer si quiere Dios, podría ordenar la sociedad si quiere, podría tener una sociedad perfecta, pero no lo va a hacer porque nosotros somos los instrumentos de esa sociedad. Él quiere que nosotros con esa libertad que nos dio, que nos regaló, construyamos una sociedad fraterna y humana, una sociedad vivible, donde nos respetemos. Ahora sí, nos da todas las herramientas. Por empezar, nos dio la capacidad intelectual, nos dio una capacidad, nos dio el asombro, nos dio la sensibilidad ante las cosas, nos dio todas las herramientas para poder darnos cuenta qué es lo mejor para nuestras vidas. Y dice, bueno, miren, ustedes tienen que decidir, acá tienen las cosas para trabajar, para desarrollarse mejor. Una sociedad donde tenemos que ir erradicando el mal, la violencia, la injusticia, la corrupción, ¿no? Porque todas esas cosas matan. Ya lo sabemos. Se convierte en una sociedad injusta, donde se nivela siempre para abajo, según el tango cambalache. Todo es igual. Lo mismo un burro que un gran profesor. Todo es... Se nivela para abajo. Entonces, eso produce una gran violencia, una división, una grieta que no se puede unir, que es difícil de unir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner en práctica y trabajar con las herramientas que Dios nos ha dado, y nos ha dado gratuitamente esas herramientas. Miren, la capacidad intelectual, poder discernir, tener esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Tener esa capacidad para ver qué es lo mejor que podemos construir para nosotros, y para nuestra familia, y para nuestro pueblo, y para nuestra ciudad, y para nuestra patria, y para nuestro mundo. Hay una parábola en el Evangelio de San Mateo que describe también la mezcla de cosas y donde los discípulos también incitan a Jesús para que tome medida ya. Y miren la respuesta de Jesús. Es la famosísima parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Se dan mezcladas las cosas, ¿no? La cizaña y el trigo se dan mezcladas. Dice, y les propuso otra parábola Jesús a sus discípulos, y les dijo, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió, ¿esto lo ha hecho algún enemigo? Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a cortarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntas. Hasta la cosecha, y entonces le diré a los cosecheros, arranquen primero la cizaña y átenla en manojo para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Miren todas las imágenes, el trigo y la cizaña. La cizaña es un yuyo, ¿no? Que crece, pero además, ¿por qué Jesús cita la cizaña y el trigo mezclado? Porque son iguales. Uno cuando el trigo está verde y la cizaña está en verde, no lo puede distinguir, porque hasta tiene una formita de espiga la cizaña. Es un yuyo. Por lo tanto, corres el riesgo, lo que dice Jesús, que paguen justo por injustos, que paguen todos por igual. Y dice Jesús, no, esperemos. ¿Cuándo es la diferencia? Cuando el trigo se pone maduro, cuando el trigo se pone amarillo, la cizaña sigue verde. Entonces es fácil distinguir entre una y otra, dice Jesús. Y ahí viene la división, ahí viene donde debemos arrancar una y otras. Y la cizaña irá al fuego, se quemará, y el trigo irá a los graneros. Ahí viene eso a qué está haciendo referencia Jesús, al juicio final. Esa también es nuestra sociedad, es nuestra vida. Hay cizaña y hay trigo. No hay de las dos cosas mezcladas. Y a veces corremos, si queremos erradicar una u otra, corremos el riesgo de equivocarnos. Porque es tan poca la diferencia entre una y otra, entre el trigo y la cizaña, a veces tan poca la diferencia que podemos equivocarnos. Por eso la enseñanza de esta parábola, dice Jesús, los discípulos como nosotros, también inquietos, y dijeron, bueno, ¿quieres que vayamos a arrancarla ya? ¿Cómo reaccionamos nosotros también? Porque vamos a limpiar esta sociedad. Dice Jesús, no, momentito. Porque si lo hacemos de esa manera, van a pagar justos por pecadores. Entonces vamos a esperar que crezcan, que se madure, que llegue el momento. Mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, tienen las herramientas para cambiar, para convertirse, para hacer una sociedad mejor. Dios quiera que nosotros aprendamos de lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Estamos mezclados, como el siglo XX, Cambalache. Estamos mezclados. Pero el Señor quiere separarnos. ¿Y cuándo llegará esa separación definitiva? No acá, sino en el juicio final. Ahí va a ser la separación. Pero mientras tanto, aceptemos las herramientas que Dios nos da para construir una sociedad mejor. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.